¿Cómo se puede hacer un gobierno de coalición? Simplemente la política hoy no se entiende sin política de alianzas, tan es así que los partidos políticos nacionales están en tres grandes alianzas, ninguno va por sí mismo, van por sí solos. Entonces creo que el país no se entiende hoy sin una política de alianzas. La necesidad de ir hacia gobiernos plurales que den estabilidad, que generen iniciativas políticas que incluyan más allá de su propio pensamiento, y que tratemos de salir adelante. Oiga, diputado, ¿qué es el número? Perdón, ¿qué es el número? ¿Dómez era último, era uno de los últimos, o no sé si era el último, de los grandes fundadores del PRD que ya le dicen adiós al partido por la conducción? No, bueno, seguimos quedando mucha gente que fuimos fundadores del partido, yo fui fundador del partido, de los 300 que firmamos el 28 de octubre de 1988 que llamamos a convocar al partido. Quedamos todavía muchos, muchos compañeros que somos fundadores del PRD, pero Pablo no deja de ser una figura política que nos rebasa a muchos de nosotros y que yo sinceramente lamento mucho su decisión. No la comparto, pero la lamento, es un gran compañero y que le vaya bien, ¿no? ¿Y respecto al gabinete que ya dio a conocer a Andrés Manuel López Obrador? Pues no, pero si todavía no es ni candidato, es precandidato, tienen un proceso, ya ve usted, ya tiene hasta gabinete. Es un acto anticipado de campaña, ¿eh? ¿Denunciable? Está, bueno, yo, ya ve que siempre se tira al piso cada vez que le dice uno cosas, pero si no es candidato, ¿cómo forma gabinete? Si no es candidato, es evidentemente un acto anticipado de campaña y una violación a la ley electoral. Pero pues a Andrés le encanta eso de tirarse al piso, aunque ahorita pues ya tiene agua bendita del pez, ya todo lo va a santificar, va a salir curado de espantos y de cualquier cosa con sus nuevos aliados evangélicos. Y las figuras que presentó, hablaba de la diputada, de personas que han estado en estos largos años al lado de él haciendo equipo, planes. Pues es un equipo de sus cercanos, ¿no? Su gente más cercana. Yo la verdad no veo ningún nombre extraordinario. ¿Nada que represente un cambio? Ni nada, ni nada nuevo que hacer. Yo pensé que iba a nombrar a Manuel Bartel, secretario de Gobernación, lo va a proponer Paline, a Corrodi para Hacienda, para que pues haga los negocios mejor. Este, ahí puede, tiene varios para proponer. ¿Y en el frente qué hay garantía de que haya un cambio en el frente también? No, los gabinetes se nombran cuando eres presidente, no cuando no eres todavía ni candidato. Pero con los amigos. Así se nombran hoy, por eso nosotros proponemos un cambio y proponemos un gobierno de coalición y proponemos un gobierno que desde antes se diga cómo se integrará, cómo funcionará y cómo desaparece un gobierno de gabinete. Que es la diferencia del presidencialismo que hoy él representa de la manera más clara. Él sí es un presidencialista al más rancio estilo, echeverrista, vilmente. Entonces, nosotros queremos al contrario cambiar el régimen político para caminar a un desarrollo institucional distinto, donde los contrapesos del poder ejecutivo estén en el poder legislativo y en la sociedad y no haya un mesías que por el solo hecho de llegar piense que resuelve los problemas. ¿Pero qué garantía en el frente de que existe esto? Lo vamos a plantear y a registrar ante el INE como parte de los convenios en el alcance que estamos haciendo. Diputado, hoy lo que señalaba Ricardo Anaya en el inicio de su precampaña también, que junto con Mancera van a sacar adelante esta coalición, pero Mancera ya le dijo que el método de selección de Anaya, no sé si ya lo seleccionaron también en el PAN a Anaya, pues no era democrático. ¿Qué va a pasar? No, bueno, en el PAN van a correr su propio proceso interno. Por ejemplo, si se registra Moreno Valle, tiene que haber un proceso de selección interna, donde votarían los cerca de 300 mil militantes del PAN en urnas. Vamos a ver si logran candidatura de unidad o hay más de un candidato, pero ahorita está abierto el registro y tienen un periodo de varios días para que se cierre y vamos a esperar a ver si se registra otra candidatura. ¿Y esto que está haciendo entonces Anaya desde hoy, igual que Andrés Manuel López Obrador, igual que mí, porque él parece que ya pasó lo que ya se nombró? Bueno, es que el periodo de registro no ha concluido. Él ya se registró, él ya inicia su precampaña. Si no se registra otro, se declarará candidato único. Si se registra otro, habrá un proceso y una votación en urnas. Esa es la diferencia. ¿Y cómo logrará este propósito, digamos, Anaya, que ustedes lo acompañen, que Mancera lo acompañe? Lo vamos a acompañar al candidato que salga del PAN. En un lugar fue dedazo, en otro fue autodedazo, y en el frente estamos esperando si se registran más. Y una negociación interna entre nosotros, que es lo que se hace normalmente. El PRI todavía no registra la coalición. Decían que la nuestra era la que se iba a caer. Y nosotros ya fuimos los primeros en registrarnos. El PRI todavía no se registra y ya se le fue el PES. Pues no que Mil le estaba jalando mucha gente, pues, ya se le fue hasta un partido. Y esa ya no es nota. La nota es que nosotros estamos en crisis cuando al PRI se le están yendo sus aliados. A ellos se le están yendo sus aliados. Y es fecha, hoy cuarto, para las dos, y todavía no registran el convenio de coalición. Nosotros lo registramos desde la semana pasada. Yo la crisis la miro en el PRI, donde su candidato ni siquiera conserva a sus antiguos aliados. Ahora, hasta sus antiguos aliados que tienen origen en Bucareli, ya van con Andrés. Mira usted cómo dan vuelta la vida. Yo miro al PRI deshaciéndose. Sin posibilidades de construir más allá de lo que hoy tienen. Y esa es la alianza que está en crisis. Nosotros ya salimos con un acuerdo, con nuestros debates públicos y lo que usted quiera. Pero desde la semana pasada teníamos registrada nuestra coalición. O sea, ¿se ratifica lo que dijo Dante? Pan, Presidencia, PRD, Ciudad de México. Sí, claro. Y nosotros también lo dijimos, no nomás Dante, hasta lo firmamos. Porque el convenio lleva nuestra firma. Era más o menos lógico que si el PRD es primera fuerza en la Ciudad de México, tenga mano para proponer primera fuerza. Imagínese usted que hubiera sido al revés. Si el PRD propone a la presidencia, el PRD iba a llevar la presidencia en la Ciudad de México. Tal vez eso hubiera sido una decisión que nos costara en votos. Y creíamos que lo lógico y lo que se terminó haciendo es, el partido más grande pone presidencia, el partido más grande en la Ciudad de México pone la jefatura de gobierno. Lo raro hubiera sido que aquí hubiera sido del PAN en la ciudad y el de presidente para el PRD. Eso hubiera sido lo raro. Yo, más o menos salió lo que tenía que salir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar el Frente, que aquí sigue siendo Frente Ciudadano, con la estrategia para la sesión? Pues mire, lo que nosotros no queremos es que haya quórum, es evidentemente. Porque nos parece que la pregunta que el PRD quiere imponer en la boleta electoral es una pregunta tramposa e inconstitucional. No se puede hacer una consulta sobre materia de seguridad. Está desde la Constitución. Y estos señores quieren tener un voto del miedo. Decirle, vas a votar por los que sí queremos, mano firme, por los que sí queremos. Bueno, la seguridad pública no se pone a consulta. Imagínese usted, en los territorios del Chapo, ¿quién va a votar? Se le van a preguntar también en los territorios de donde está el Mencho, donde están los Zetas. Ahora, ¿los narcos van a participar en la consulta? También son ciudadanos y tienen credencial de elector. Los temas de seguridad no se ponen bajo consulta, no se puede ser tan irresponsable como el PRI. Ahora le andan queriendo preguntar a los narcos cuál debe ser la estrategia de seguridad. No, señores. Eso quedó prohibido desde la Constitución. Es una vil trampa. Es una vil trampa electorera. Y juegan con la seguridad pública sin importarle absolutamente nada al PRI. Todo lo están haciendo en ánimo de ganar la presidencia, no de ganarla, de arrebatarla, de imponerse. Por la vía ahora del voto del miedo. No, señores. Asuman su responsabilidad y eso no se puede consultar. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo y no queremos dar el quórum. Pero además, queremos dejar claro que no queremos que se vote la ley de seguridad interior que quieren regresar del Senado hoy en Fast Track. No lo vamos a permitir. ¿Cómo que ya lo modifican y aquí ni siquiera comisiones va a ir? ¿Lo quieren pasar directo del Senado al Pleno, ni siquiera discusión en comisiones? Pues están muy equivocados. Siendo así, estamos en todo nuestro derecho de hacer nuestra estrategia política para impedir que se violente al propio Congreso con temas que son absolutamente irracionales. Oiga, diputado, ¿pero esta estrategia podría paralizar el Congreso más allá del 15? Pues sí. Sí, el 15 termina el periodo y si no nos sentamos no habrá comisión permanente, fíjense en eso. Si ellos insisten en esto no habrá comisión permanente y eso sí es un asunto delicado. Pero si el PRI a eso quiere llevarnos, a eso llegaremos nosotros. Nosotros estamos listos para hacer un acuerdo sacando del tema del orden del día el asunto de esta pregunta anticonstitucional que quieren forzosamente votar el día de hoy y sacando el tema de la ley de seguridad interior que no se vote el día de hoy, sino que se analicen los cambios que nos propondrá el Senado. Que todavía no sabemos ni cuáles son los cambios, todavía no tenemos ni dictamen, ya lo quieren poner en el orden del día. No, señores, fíjense que no. Y que usted sepa entre los coordinadores que están platicando, porque esto se decide entre los coordinadores. Pues estamos intentando, entiendo yo, nuestro coordinador está planteando que estos dos temas sean excluidos del orden del día y que no se tete, y entonces damos paso a lo demás, a los demás asuntos, a ver si logramos los dos tercios en el auditor. Pero mire, si no alcanzan 50 más uno, pues está un poquito más difícil que alcancen dos tercios. Si el perro cazador no alcanza a la liebre de atrás, menos a la de adelante, no va a ser más difícil, van a tener que llegar a un acuerdo. El PRI ya no es el partido que nos puede imponer todo por su voluntad. No es así y debe de haber consensos. No quieren consensos, bueno, la mayoría no está siendo responsable. Ellos decían que el Frente, más bien, fueron las palabras que utilizaron los preistas, que ustedes están secuestrando lo que queda de los trabajos parlamentarios. No, hombre, si aquí estamos no hay nadie secuestrado. Estamos todos aquí viviendo. Mire, ¿quién está secuestrado? Nadie. Le juro que no, no, yo no. ¿Cuánto cobraría por César Camacho? Cobraría mucho si secuestrara yo a alguien. No, no, no hay nadie secuestrado. Que no se espante, son tácticas parlamentarias que se usan en cualquier lugar del mundo. Y aquí la hemos usado varias veces, que cuando no hay un consenso y tú puedes evitar que haya corum, lo haces. Es una estrategia parlamentaria válida. Ellos quieren imponernos. Ahora quieren que les juntemos corum para que nos impongan. ¿Por qué no se buscan a otro más barato? Y nosotros no vamos a prestarnos a eso. Oye, ¿se ve clara la actuación del pez ahora, ya como oposición? Pues mire yo, mire que Murillo, el coordinador, pasó lista, los demás no han pasado lista. Ellos están resolviendo su problema interno. Ahora sí que andan entre Dios y el diablo. Los señores estos están, pero con unas oraciones la libra. ¿Y quién es el Dios y quién es el Dios? Ah, mire usted, cada quien su imaginación. Oye, si llega a pasar, que se ve difícil, el asunto de la consulta popular, ¿cuál sería el siguiente paso? Desde aquí tendría que ir al Senado, primero, porque no se vota por una sola cámara. Se vota por las dos cámaras y nosotros tendríamos que recurrir a la Corte para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa pregunta. Acuérdese usted que nosotros, hay distintas maneras de convocar a consulta popular. Una de ellas es que la inicie el Congreso, el Congreso no una cámara, o con firmas. Entonces, nosotros presentamos la consulta energética y ellos fueron a la Corte y nos la echaron abajo. Nosotros sí juntamos el número de firma suficiente y en aquello que era energético, no nos dejaron ir a la consulta. Y ahora temas de seguridad nacional, lo quieren poner a consulta cuando está prohibido. Esto es un absurdo. Entonces, el procedimiento aquí sería, si por aquí lo lograran pasar, que yo espero que no lo pasen, dejen ver, 222, ya me lo llegan. Lo están sacando del Torito ahorita, o donde sea, lo están trayendo. Tendría que ir al Senado y luego del Senado a la Corte. ¿La Corte directo interviene? ¿Necesita recibir petición? La Corte, siempre el INE, es que el procedimiento es de aquí al INE. El INE lo manda a la Corte para la consulta de la Constitucionalidad. Y si no, pudiéramos acudir nosotros. Gracias.